María Valtorta, cuadernos de 1945 al 50. 16 de mayo de 1946, a las 4.45 de la mañana. Mi mamá. Mi mamá, dulcemente triste, con su rostro pacificado y no más ceniciento como en las primeras apariciones, un rostro como el de sus horas mejores y también más en paz, suavizado por un reflejo de su alma nutrida de paz, pero se encuentra triste. Me mira con piedad amorosa, con una mirada cual yo habría la deseado de ella muchas veces cuando era mi mamá sobre la tierra, mirada que tan raramente la tuve y siempre más débil que esta de ahora. Me mira, parece sufrir, mas no la tengo muy lejos, en zonas ultraterrenas como en las primeras apariciones. La tengo exactamente aquí, hacia el fondo de mi lecho, y si miran de alrededor, no sé si es por curiosidad o por saludar a sus cosas que vuelve a verlas en torno mío. Sonríe a su retrato colocado junto a mí, sonríe más luminosamente a su dolorosa, a mi miniatura, y después mira al cuadro de Jesús que tengo a la cabecera de mi lecho. Su mirada es tan indefinible que no me atrevo a describirla. Parece que ruegue y venere, como también que se humille pidiendo perdón, pero lo que sí parece es que sufre. Pienso que estará triste porque, desde hace dos meses, no he podido conseguir que le digan ni una santa misa en sufragio. Antes, de diciembre a marzo, habíase calmado, o al menos así me parecía, porque ya no la veía ni la sentía como si la santa misa mensual le proporcionara refrigerio. Le digo, tienes razón mamá, pero si supieses cómo me encuentro, hay momentos en que ya no se ocupan de mí. Mueve la cabeza como denegando. Continúo yo, no sé a quién dirigirme para estar segura de que te alivian con el santo sacrificio. Responde, yo lo sé, aquí nosotros lo sabemos, mas no es por mí que sufro sino por ti, pobre María, jamás comprendida, amada ni feliz, ni siquiera ahora que te encuentras tan enferma y eres tan merecedora de ayuda. ¿Cuántas injusticias cometemos todos contigo? No sufras mamá, ya sabes que estoy habituada a esta situación. Y nada más digo comprendiendo que mis palabras serían otros tantos reproches, recordando el pasado, tanto el suyo como el mío. Responde, no puedo dejar de sufrir, porque ahora es cuando comprendo. Inmersos como estamos en un baño ardiente y luminoso de amor expiatorio, vemos, conocemos y aprendemos ahora, aquí, a amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo a los que, en vida, amamos poco y mal. Los sufrimientos del prójimo aumentan nuestra expiación porque, desaparecido el egoísmo, sabemos amar y sufrir con él y por él. Mas no te aflijas por esto, ya que nos sirve para ir antes al paraíso. Llévalo con paciencia, María. Solo Dios te ama, pero te ama tanto. Y ahora te ama a sí mismo tanto tu mamá, que aún no puede darte todo lo que querría para reparar. Terminó el periodo de remordimiento, el primero, y me encuentro en el del amor activo. Mas al presente, no puedo hacer sino rogar por ti. Está pues tranquila, tú ya sabes amar, y por eso te protege el amor. Yo aprendo a conocer, momento por momento, de eternidad, y conociendo cada vez más y más, voy aprendiendo a amar. Cuando sepa amar como nos está mandado, habrá terminado la expiación y entonces podré mucho más. El paraíso y el poder, tanto en la tierra como aquí, se consiguen amando. No llores, chiquitina. Calificativo cariñoso que me dirigía mamá cuando yo era niña, que quería decir pequeñita, y que me lo decía también, siendo ya mujer, en sus rarísimos momentos de expansión. El mal es de los otros. Ellos son los que deben llorar porque obran mal. O si supieseis cómo se expía aquí lo que se hace sufrir al prójimo. Pues bien, todos ellos lo habrán de sufrir. Y será justo, puesto que no tuvieron compasión con la criatura, ni con el instrumento de Dios. ¿Cómo se debe ser buenos mientras se puede? Sé paciente ofreciendo a Dios tu paciencia en sufragio de tu mamá. Esta es ciertamente la mejor de las ofrendas, al estar hecha por ti, solo por ti. Son tus ofrendas, tus sacrificios, lo que más alivio me proporcionan porque, de entre todos los vivientes, fue contigo con quien más falte al amor. Pepito ya no está entre los vivientes. Adiós, Mario. Otro modo de llamarme de mamá, que habría querido que fuese varón en vez de mujer, llamándome Mario, como para consolarse de haber traído al mundo una mujer. Y un beso fresco me roza la mejilla, al tiempo que la visión se desvanece y desaparece lentamente. Llamo. Mamá, mamá. Dime, ¿estás más purificada puesto que ahora hablas y antes no lo podías hacer? Dímelo. Pero se ausenta sin responderme. Quería haberle preguntado también, cuando te encontrabas tan acongojada en diciembre y me llamaba con aquella voz llorosa, ¿era porque veías lo que se venía encima? Y también quería decirle, ¿por qué papá no viene nunca? ¿Acaso no está en paz o es tanto lo que tiene que hacer en el paraíso que no viene? Mas no me ha dado tiempo, y quedó con mi curiosidad insatisfecha, si bien con la sensación de un consuelo plácido. Nota de las diez de la mañana. Tanto es así que, tras una noche de continuo sufrimiento, que no me ha permitido dormir, me he adormecido dulcemente, teniendo aún el rosario entre mis manos, porque una vez recitado los cien requiem por mamá, habría iniciado el rosario. 21 de mayo de 1946. Queda interrumpida la visión por la carta del Padre Miglorini, que me llega desde Roma y sobre la que Jesús me dice, ábrela y léela. Lo hago y francamente no sabría qué responder. Mientras recapacito, al leerla por segunda vez, la voz amadísima de mi Señor me hace sobresaltar, pues tan próxima la siento a mis espaldas, y me dice, Respóndele así en mi nombre. Dice la sabiduría, y también el Evangelio, por lo que no podréis negar estas palabras al ser santas. Jesús enseñaba en Nazaret, su patria, y en sus sinagogas, y se escandalizaron de él, y debido a su incredulidad, no hizo allí muchos milagros. Mateo y Marcos. Y Jesús marchó a Nazaret, en donde fue criado, entró en la sinagoga, y se levantó para leer. Y dijo, Ningún profeta es excepto en su patria. Y los de Nazaret, rebosando indignación, le llevaron a empujones hasta la cima del monte, queriéndole tirar abajo. Lucas. Entonces él comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había obrado muchos milagros, sin que se hubieran arrepentido, diciendo, Ay de ti corazón, ay de ti Betsadia, y tú, Cafarnaún, porque no os habéis convertido al Señor. Mateo. Y dijo Jesús, Jerusalén, que matas a los profetas, y lapidas a los que te son enviados. He aquí que se os quedará desierta vuestra casa, y ya no me veréis hasta que llegue el día en que digáis, Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Lucas. Y Jesús, al contemplar Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, Ah, si conocieses tú, no has reconocido el tiempo en que te visitó el Señor. Lucas. He aquí pues, ya está dicho. Belén no quiso al Señor. Nazaret no quiso al Señor. Cafarnaún no mereció al Señor, como tampoco Betsaida ni Corozain. Y Jerusalén odió al Señor, porque no le reconoció en su palabra. Muchos son los Cristos, y muchos también los que a los Cristos y a sus misiones oponen lo que las ciudades de Palestina opusieron a su Salvador y Maestro. Dile pues esto y añade, quien tiene oídos para oír que oiga, quien tiene inteligencia reflexione, y quien caridad que obre. Lo demás, portavoz mía, quede como lección entre tú y yo, que mi paz, mi gracia, mi amor, así como el del Padre y del Espíritu Santo estén contigo. Y continuemos viendo. 26 de mayo de 1946, domingo quinto después de Pascua. La explicación de Azarías, que seguramente se producirá, viene precedida este domingo por la sonrisa de la Virgen Inmaculada, puesto que aparece como tal vestida de blanco, igual que en las apariciones de Lourdes y Fátima. Aunque sin cinta azul o cordón dorado, sino con un simple cordón blanco, lo mismo que el vestido al que ciñe por la cintura. Y al no llevar velo ni manto, se hace visible el dorado suave de sus cabellos. Es la dulce vestida de blanco, como lo estaba frecuentemente en Nazaret por el verano, con la diferencia de que ahora su vestido supera en esplendidez a todos los tejidos de la tierra, siendo al parecer de un lino verdaderamente ultraterreno. Está desde ayer noche confortando y sonriéndome y en mis dolores, que me impiden por completo conciliar el sueño, que podría ser la evasión por algún tiempo de las numerosas cruces que me oprimen. La vuelvo a encontrar siempre presente a la salida de cada duermevela intermitente, que es el único descanso para mi cuerpo postrado y acabado, que no puede reposar con un sueño de verdad. Su candor, la blanca emanación de su cuerpo glorificado y la inexplicable expresión de su rostro irradian, como lo hace una estrella, en la oscuridad de mi estancia y en mi corazón afligido. Transcurre así la noche y la dulce madre ahí está todavía al amanecer, y más tarde también, durante las horas que preceden al día. A solas con ella, la venero con las mudas palabras de mi espíritu, y nada le pregunto, porque sé que lo sabe todo, pues comprendo que se encuentra aquí para consolarme, no siendo necesario que yo le pregunte, porque la madre se adelanta a las preguntas de quienes sabe que son sus hijos. En estos pensamientos paso las horas. Muchos dirán, yo le habría preguntado esto y aquello, pues yo, de tener algo que preguntar, le diría tan solo, haz tú lo que sabes que es mejor. Yo, por mi parte, no pregunto nada de nada. Dios sabe que es lo mejor. María sabe que es lo mejor. Por eso digo yo, haced vosotros lo que juzguéis mejor, pero esto es la paz completa, una paz que sobrenada por encima de todo cuanto los hombres desencadenan con sus maldades, egoísmos, vilezas, mentiras y otras infamias semejantes, insuflando todo eso sobre el reducido mar de mi espíritu, que de suyo es plácido por reflejar el cielo. Y pienso yo, qué castigo tendrán aquellos que turban los espíritus entregados por completo al servicio de Dios. Y la Madre Purísima me contesta, el que Jesús te ha explicado en numerosos dictados y que en tu caso has visto verificarse muchas veces, porque es en vano atribuir otros nombres a lo que sucede a éste o aquel que faltó a la misión que tenía encomendada a tu lado o te causó dolor y perturbación. Su nombre es el que sabes. Hija mía, ¿te acuerdas de aquella ocasión de melancólica paz en que me aparecía a ti en hábito de ser vita y te atraje a mí bajo el manto negro para protegerte al tiempo que lloraba mirando al septentrion? Nota a pie de página, el 15 de octubre de 1944, en los cuadernos de 1944. Ahora te voy a explicar el significado de aquella visión profética. Mi hijo, y por ahora no puedo aclarar las razones de ello, te puso bajo la tutela de los siervos de María porque, hija mía, no puedes estar sola con tu gran tesoro. También a mí me proporcionó el eterno la tutela de un esposo que, si bien resultaba inútil para el acto de engendrar, era, en cambio, necesario para tutelar cuanto estaba a punto de descender a mí el tesoro del cielo y del mundo. Mi divina maternidad podía muy bien haberse llevado a efecto sin José, mas debido al escándalo de una no desposada que engendra a un hijo, por el indicio que tal maternidad en una inocente habría proporcionado a ese incansable escrutador de almas que es Satanás, y finalmente, por la necesidad que el párvulo tiene de un padre que le proteja, la sabiduría santísima me impuso el esposo. Todas estas razones se me aclararon a partir del momento en que se me infundió el Espíritu Santo haciéndome madre. Entonces comprendí la justicia de mi matrimonio que hasta entonces, sólo por obediencia, había aceptado. Pues bien, hija mía, también a ti Jesús te proporcionó una tutela. Esa tutela. No pretendas indagar por qué fue esa y no otra. A tanto equivaldría a sí mismo querer indagar, por ejemplo, porque Judas de Queriot fue el duodécimo apóstol y no uno de aquellos santos y humildes pastores. Así pues, yo te acogí bajo el negro manto de servita. Yo que, con aquel hábito, lloraba porque veía, y puedes comprender a dónde miraba, porque veía de qué manera se contravenían los decretos de mi Jesús sobre la obra, sobre el instrumento y sobre el trato que se daba a aquella y a éste. Para que tú no sintieses demasiado el vacío allí donde mi Jesús, por un especial y siempre adorable motivo suyo, había te colocado, yo, para hacerte sentir toda la protección de la reina de esa orden y de los hijos de la misma que, por su vida perfecta, están conmigo en el cielo, te atraje a mí, junto a mi corazón, protegiéndote con mi manto a la vez que lloraba por aquellos que faltaban a su deber. Mas no te aflijas, hija mía, ten presente a tu madre, aún en esta coyuntura, pues te asemejas a ella cuando, forastera en Belén y cargada con la palabra encarnada, llamó en vano a las puertas en demanda de ayuda, de hospedaje y de piedad. Piedad más para la palabra que llevaba, que no para sí, pobre mujer grabada con la maternidad y cansada del largo camino. Nuestro Juan expresa una gran verdad acerca de estas repulsas, de esta sordera en comprender y de esta tibieza, o mejor, hielo en acoger la palabra. El verbo, la luz, brilló en las tinieblas, mas éstas no la comprendieron. El verbo, la verdadera luz, estaba en el mundo, mas éste no la conoció. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Y al no recibirle a él, rechazaron también a aquella que lo portaba, y que a los ojos de Israel era tan sólo una pobre mujer a la que era imposible que Dios hubiera se le confiado. Era, por tanto, una estafadora, una mentirosa que buscaba arteramente protecciones y honores inmerecidos. Siempre es así, hija mía. Somos mal vistas, perseguidas, despreciadas e incomprendidas, porque llevamos la palabra que el mundo no quiere acoger. Y vamos cansadas y doloridas, de corazón en corazón, suplicando. Acogednos por piedad. Por piedad, no tanto de nosotras cuanto de vosotros, porque nosotras, en este don que llevamos. Tenemos, es cierto, nuestro peso y nuestra cruz de criaturas, mas también nuestra paz y nuestra gloria de espíritu, no ambicionando nada más. Ahora bien, nuestra solicitud y nuestro afán son únicamente por la palabra que os llevamos, a fin de que, al ser vida, sea dada a aquellos por quienes fue depositada en nosotras. ¿Cuántos en Belén, tras haberse manifestado la gloria del Señor, con su resurrección y difundirse su doctrina por el mundo, no habrían querido haber acogido a la portadora de la palabra en aquella gélida noche de Kasleu, para poder decir, nosotros la acogimos. Nota a pie de página. Kasleu o Kisleu. Es el noveno mes del año hebreo, que corresponde a nuestro noviembre-diciembre. Mas era ya tarde, el momento de Dios llega y pasa no reparando los lamentos tardíos el error. Esto debiera hacersele presente a quien se debe. Mas tú no te aflijas, pues estás justificada a los ojos de Dios, lo mismo que lo estuve yo de dar a luz al Rey de los Reyes en una cueva fétida. No es nuestra la culpa de no honrar dignamente al verbo que se derrama, sino de quienes nos impide honrarle públicamente. El incienso de nuestra amorosa y secreta adoración es bastante a sustituir a todo otro honor que se nos niega a tributar al verbo depositado en nosotras. Alégrate, hija mía, y espera recordando que el Omnipotente hasta de las piedras puede suscitar hijos de Abraham, y no te dejará sin el consuelo y la ayuda de guías sacerdotales, suscitando a quien, por obligación, se encargue de ese cometido, lo mismo que ahora, en el momento preciso, te ha concedido el Maestro Angélico para crecer tu consuelo. Y María resplandece gloriosa y dulce más que nunca, mientras recibe el saludo angélico de Azarías, cuya luminosa presencia parece tenue respecto de la luminosidad de la Virgen. Y Azarías habla, estando arrodillado, con los brazos cruzados sobre el pecho, inclinada la cabeza y de frente a María, cual si estuviese delante de un altar.